Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es José Martínez y hoy les vengo a hablar CPM o método de ruta crítica. El método del CPM no es más que un método que se utiliza para el desarrollo y el control de proyectos, que tiene como objetivo determinar la duración de un proyecto entendiendo este como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. El principal supuesto de CPM es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos, es decir, que no existe ninguna incertidumbre. Una ruta es una trayectoria desde el inicio hasta el final de un proyecto. En este sentido, la longitud de la ruta crítica es igual a la trayectoria más grande del proyecto. Cabe destacar que la duración de un proyecto es igual a la ruta crítica. Para utilizar el método CPM se necesita seguir los siguientes pasos. Como primer punto tenemos que definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales. Luego, establecer relaciones entre las actividades, es decir, decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después. Luego, dibujar un diagrama conectado, conectando las diferentes actividades en base a sus relaciones de precedencia. Cuarto, definir costos y tiempo estimado para cada actividad. Quinto, identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo ésta la que determinará la duración del proyecto, es decir, la ruta crítica. Por último, utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. Bueno, para facilitar la representación de cada actividad, se utilizan las siguientes notaciones. Y C, que significa inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la actividad. T C, el término más cercano, que es lo más pronto que puede terminar la actividad. Y L, que es el inicio más lejano, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Y T L, el término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Adicionalmente, se define el término de holgura, que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La fórmula de holgura es, inicio más lejano, menos inicio más cercano, o término más lejano, menos término más cercano. A continuación, voy a mostrar un ejemplo sobre CPM. Dice, el tiempo de duración de cada actividad en semana es fijo. Se solicita que estime la duración del total del proyecto a través del melo CPM. Como podemos ver, existen las actividades desde la A a la H. Nos dan una duración y nos dice cuál es la actividad predecesora. Es decir, que no se puede iniciar una actividad sin haber terminado la predecesora. Aquí podemos ver el ejemplo donde construimos ya el diagrama, identificando cada actividad, que son las que están en el círculo. Identificamos el inicio más cercano y el término más cercano para cada actividad. Bueno, cabe resaltar que... Bueno, nos podemos dar cuenta que en la actividad C, el inicio más cercano es 8. Solo porque se puede comenzar una vez que termine A y B. Y el término más cercano es 20, ya que la actividad C demora 12 semanas. Luego de esto, se obtiene el inicio lejano y el término lejano para cada actividad. Con esta información realizamos el cargo de la locura y se hace de una forma más sencilla. En este caso, la actividad que termina más tarde es H, que demora, como podemos observar, 49 semanas. Y por lo tanto, nos preguntamos cuándo es lo más tarde que podría terminar H sin retrasar todo el proyecto. Obviamente es 49 semanas. Bueno, como podemos ver en el ejemplo de la ruta crítica, está conformado por las actividades B, C, E, F y H. ¿Por qué esta es la ruta crítica? Ya que esta es la que tiene un mayor tiempo, como lo habías dicho anteriormente. Es la que... La duración del proyecto, esa se toma como la ruta crítica. Gracias.